Muy buenas tardes, tal y como tú adelantas, el informe del Departamento de Estado fue un tema de intensos debates aquí en el Congreso Nacional, tanto entre senadores y diputados del oficialismo, como de la oposición. Es injusto y que no es correcto el trato que se le quiere dar a la República Dominicana. Alfredo Pacheco fue el primero en analizar el informe del Departamento de Estado norteamericano y sus duras críticas a la política migratoria nacional. El país tiene que cumplir estrictamente con las leyes de la República Dominicana y eso es lo que nosotros estamos haciendo. No estamos en contra de nadie, nada por el estilo, sino que el país está cumpliendo con lo que establecen nuestras leyes y nosotros como país tenemos el derecho de defender nuestra soberanía. Estamos diciendo que eso es un irrespeto a nosotros como nación y que todo el mundo sabe de la forma que la República Dominicana se ha manejado con el tema haitiano. Somos quienes más hemos colaborado con ello, pero reiteramos lo que son nuestros principios soberanos, eso no dejamos por ninguna circunstancia de que se han violado bajo ninguna circunstancia. Como Pacheco, otros legisladores negaron la discriminación y los abusos contra los haitianos que describe el informe norteamericano. Estados Unidos, siempre lo he dicho, no tiene moral para acusar a ninguna nación del mundo en términos de derechos humanos y en términos de infracción. Realmente el país lo que tiene es que unificar, el liderazgo del país tiene que unificarse sobre esas amenazas porque la República está por encima de todo. El portavoz del PRM en la Cámara de Diputados, Julio Fulcar, dijo esperar que las autoridades locales no acepten presiones y como lo hace Estados Unidos, todo el indocumentado sea deportado. Que el partido oportunamente y el propio gobierno deberán dar una respuesta concreta a este que ha sido un documento insensato y que lo considero desconsiderado. Los congresistas cuestionaron que Estados Unidos en materia de derechos humanos no registre los latigazos y la persecución a caballo de los haitianos en la frontera de Texas. Se espera que las próximas horas el informe del Departamento de Estado sea respondido oficialmente por el gobierno dominicano. De mi parte es todo por el momento. Desde el Congreso Nacional regreso contigo al CEP de Noticias.